Cambiando de tema, claro que sí, nos metemos a Iconic. Iconic que había sido líder de la semana, pero lo fulminaron, le hicieron perder el liderazgo y... Perdió todo, pero... Ah, no tengo ese sonido. Tengo aplauso, tengo sirena, tengo chan, tengo ese. No, me falta poner el teléfono rojo, para mañana lo agrego. Suena el teléfono rojo, y con muchos beneficios. Sube a dos personas a placa, se gana una cena con sushi para dos personas, y además, semana que viene, sus votos valen doble. O sea, es más que una espontánea lo que tiene. ¿Qué pasa si hace la espontánea? ¿Se duplica? ¿Le da seis y cuatro? Pregunto. Iconic atendía el teléfono. A ver. Te ganaste un beneficio muy... La cara de Iconic. Especial. Gracias. Hasta luego. Lo vi ahí más de gente. Bueno, no importa, ¿no? Se cagaron, no. Se cagaron todo. Dice que era congelado, también no sabía, boludo. Ah, bueno, perdón. No, pero lo vi a Ema. No corro. Dice que le íbamos a dejar. Ah, Iconic que va con todo el Iconic para aquel lado. No, pero Ema dijo que quería atender. Bueno, excelente. ¿Recién? Feliz de la vida, feliz de la vida. Bueno, tenía que subir a dos personas a placa. Él está en placa, está fulminado. Entonces, es placa positiva que dice, claro, subo a dos nuevitos y me saco un problema. Y de hecho, fue una buena jugada porque los nuevos son los que más complicadas la tienen. ¿A quién no vas a subir? Darío. Zoe. Bauti. Otro nombre. Vir. Florencia. Decime ahora a quién vas a subir. Eh, a Paloma. Quedan... Paloma adentro. Nicolás y queda Mauro. A Mauro. A Mauro. Mauro adentro. Bueno. Empieza a cambiar la placa. También empieza a respirar un poco Damián y ya no depende tanto de la jugada de manzana. Damián. Ya no dependía tanto de la jugada de manzana. Este... Así que así Iconic subía a dos personas a placa. Por lo que a ese momento la placa estaba conformada por Ema, Juliana, Coti, Damián. Hasta ese momento, ¿no? Martín, Paloma y Mauro. Pero faltaba la decisión de el líder de la semana, Fede, que lo hacía de esta manera, con comunicado y todo. Bajar a alguien de placa. Podés bajar a alguien que haya subido. Ema, decime a quién no vas a bajar. Eh, sigue nominado Dancer, Damián. Ay, Dancer. Paloma sigue en placa, Mauro sigue en placa, Coti sigue en placa. Antes de eso voy a decir unas palabras. Sí, a ver. Quería decir unas palabras, manzana, antes de salvarle. Quedaban en ese momento el chino y Juliana. Manzana, solo ellos dos. No, no, no. Cuando vos vuelvas. Después, después, después. Bueno, tres doritos después, vuelve manzana. ¡Vamos! ¡Vamos! Con ninguno de los dos nunca me llevé bien, dice. ¿Cómo que dijo? Bueno, yo dejé mis diferencias con ellos en el pasado para tener una mejor convivencia, pero ahora quiero que esa buena convivencia se acabe. Yo acabo de tomar es pura y exclusivamente por afinidad. Por afinidad. ¿Lo ibas a decir ahora? No, no, no. Escuchen esto. Ahora sigo. Listo, entonces. El último día, escuchando y analizando y observo que escuché a Juliana de hacer campaña Dancer por... La escuché a Furia de hacer campaña por Dancer. Ella misma, por Emanuel. Por ella y por Ema, pero... No lo escuché por Martín. No por Martín. Recordemos que ahora hacer campaña es a favor porque es voto positivo el domingo. ¿Usted? Quiere... ¿Ni en pedo, dijo Furia? Por Martín. ¿Usted? Ni en pedo, dice Furia. Quiere que se vaya y no hay ningún problema con eso. Igual que ustedes como... Pero... Furia que le contesta. Voy a decidir que voy a salvar a Martín de la placa. Bueno, lo salva Martín. Básicamente, pura y exclusivamente lo que yo entendí que quiso decir es como para molestar a Furia para que se termine... Como se termina esta buena convivencia que venían trayendo. Yo lo salvo a Martín para molestarla a Furia que es por el único que no hizo campaña. Así que lo saco a Martín. Yo entendí que busca por ahí, Manzana, como romper estas relaciones diplomáticas que mantenía con Juliana. Pero bueno, luego de hablar al país, también le faltaba todavía... Ya voy a leer algunos mensajitos. ¿Está subiendo, Prado? Le faltaba todavía... Subir a alguien a placa. ¿A quién vas a subir, Manzana? Al que voy a subir a placa... Le daba suspenso, tipo se hacía el del moro. Le copiaba del moro. No, no, este Manzana es terrible. Se cagan de risa todos. No, no, esta sí ha sido una decisión que me ha costado mucho. Ha sido puramente... Necesito saber qué resultados tiene él en esta placa. ¿Cómo? ¿Para dónde va él en el juego? Eso quiero saber. Listo, está bien. Quiero saber cómo está posicionado Darío. Le hace un favor, creo yo, más a los nuevos. Tanto Emma, como Juliana, como Koti. Ahora con esta nueva placa están todos tranquilos. Sabemos todo que el tema está entre Damián, Paloma, Mauro y Darío. Son los que la tienen más complicada. La única de los nuevos que se salvó es Flor de esta placa, que era la que más veces había caído. Bueno, tuvo su buena... Claro, va a pasar su cumpleaños, que los cumple el 15 de abril, me dice la producción. Mismo día que yo, así que el lunes 15, festejamos el cumpleaños de Flor. Los 22 años de Flor y los 22 de Playtas Show. Claro, como TV. Cumplimos los dos. A celebrar. Hoy quiero... Así voy a estar el lunes. Vivir mis 22. La 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 la. Y bueno, la placa final es... Emma Beach, Juliana Furia, Constanza Koti, Damián Damser, Paloma Palo, Mauro y Darío. Vamos de nuevo. Emma, Furia, Koti, Damser, Paloma, Mauro y Darío. 7 personas en placa positiva. Este domingo alguien abandonará la casa más famosa del mundo.